Gracias por ver el video Ni avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón Porque es sincero lo que soy, no bajaré mi bandera Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies Cada uno es como es, por eso déjame vivir Yo elegiré la manera Pienso seguir al borde del sol Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no A todos se nos quiebra la voz En todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Rescata de tu alma esa flor Y olvidará su sexo y color Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Hola, soy Carmen Y yo soy Andoni Nos graduamos en 2008 y ahora que hace ya casi 10 años Vamos a valorar qué fue lo que más nos marcó de nuestra época en el colegio Una de las cosas más obvias son los amigos, como nosotros por ejemplo Que parece que no nos cesaremos el uno del otro durante el resto de nuestra vida También echamos de menos el ambiente tan cercano que había en el colegio Por ejemplo, para mí, don Jesús y Chelo fueron casi como unos padres adoptivos Otra cosa de las que más valoramos es como algunos profesores supieron enseñarnos más allá de su asignatura Como por ejemplo David Moreno Que nos supo hacer ver el valor de un trabajo bien hecho O la importancia de tener una actitud crítica También Guillermo y Almudena nos transmitían un interés especial por sus asignaturas No se nos olvida, por ejemplo, como Almudena nos explicó el último día de clase La teoría de la relatividad, entre otras fricadas También apreciamos mucho sus consejos Por ejemplo, yo le debo a Almudena la buena elección de haber estudiado farmacia Y de Susana, como profesora de matemáticas Nos quedamos con la importancia que tiene el esfuerzo personal A la hora de aprender cualquier cosa Y precisamente el valor del esfuerzo es una de las cosas que más valoramos de aquella época Y aunque no podemos nombrar a todos los que compartieron aquellos años con nosotros Os aseguro que aprendimos algo de cada uno de ellos Muchas felicidades al Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles por su 50 aniversario Quiero especialmente dedicar esta felicitación a los docentes Cuyo apoyo ha sido clave para que yo estuviera como alumno en este centro Y a los padres mercedarios Cuyo empeño en dar una educación de valores Que es lo que falta en la sociedad de hoy en día Es notable, se nota cuando los alumnos salen fuera de este centro Para luego defenderlo cuando hace falta Y simplemente eso, desear un 50 aniversario muy feliz para este centro Que lo que queda de festejos lo disfrutéis en grande Siempre estaremos ahí los exalumnos para echar una mano cuando haga falta Y esperemos que este colegio dure 50, 100, 200 años más Muchas felicidades Hola, soy Carlos Ruiz Viví mi experiencia educativa en el Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles Desde las etapas de preescolar hasta tercero de bachillerato Que finalicé con mis compañeros de promoción del 93 al 94 Actualmente dirijo el Departamento de Economía De la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa ¿Qué supone para mí, en mi trayectoria profesional, el alma mercedaria? Bueno, yo creo que lo es todo Es el intentar vivir día a día con la misión De poner al frente todos los valores humanistas Que me regalaron tanto los profesores Como los padres mercedarios durante mi etapa educativa La entrega con la labor que estás haciendo La entrega hacia los demás La caridad, la obligación El compromiso con la necesidad que existe hoy en día De búsqueda y encuentro con la verdad El dar sentido a la realidad Y al esfuerzo y el sacrificio Del trabajo que haces con el resto de tus compañeros Yo creo que estos son los principales Elementos que han quedado impresos Del alma mercedaria en cada uno de nosotros Que hemos pasado por el Colegio de Nuestra Señora de los Ángeles Tan solo Quiero felicitaros O felicitarnos Por el 50 aniversario del Colegio Y daros un abrazo muy fuerte a todos En su instancia en el Colegio Me vienen a la cabeza dos palabras Valores y libertad Yo entiendo que en este Colegio Más allá de la adquisición de conocimientos Hemos recibido una formación integral En base a valores tales como Esfuerzo, disciplina, solidaridad y compañerismo ¿Y qué es lo que pasa? Pues que uno aplica esos valores sin quererlo Durante toda la fase de su vida Tanto en la sociedad como en la familiar como en el laboral Y al aplicar estos valores Uno es más libre porque puede tomar decisiones Sin tener que aferrarse a nadie Yo esto lo puedo comprobar en mis compañeros de promoción Son gente cada uno con sus peculiaridades Con sus características Pero todos tenemos una piel común Tejida a partir de estos valores Y eso nos hace ser tíos muy libres Y muy alegres Por eso yo proclamo Con alegría y con orgullo Que soy Mercedario Hola amigos Soy Adolfo Corrales Y estudié 11 años en el Colegio De 1967 a 1978 Vamos, lo que viene siendo el Pleistoceno Pero recuerdo muchas cosas Por ejemplo Me acordé de mis profesores favoritos Don León, de matemáticas El Barbas El profesor de francés El Pinky Que se llamaba Don José Luis O el Padre Antonio Que nos daba lengua y literatura El que llamábamos el Torero Todos eran magníficos Ah, y no me olvido de Fausto Que aunque es poco mayor que yo Me dio educación física en los últimos cursos Fausto tiene un nombre tan poético Que nunca necesito ningún apodo De ellos y otros muchos aprendí cosas que aún recuerdo Y muchas otras que he olvidado Pero que me han sido muy útiles en la vida Pero aparte de los profesores Hay dos cosas que Me marcaron de mi paso por el colegio La primera que seguro que la compartís Y es que En este colegio yo aprendí A apreciar el trabajo A valorar el esfuerzo A conocer la fuerza de la voluntad Me enseñaron a reconocer el talento Me enseñaron A apreciar Los méritos ajenos Y a procurar a los propios En fin Nada muy original Pero sin duda muy valioso La segunda cosa es más curiosa Más inesperada Veréis Yo soy de la primera generación del AGB Como decía al principio El prestoceno superior Durante mi bachillerato Durante el BUP Se produjo La tradición La transición A la democracia en España Pues bien Aunque no lo creáis Os aseguro Que en aquellos tiempos En el colegio En las clases Delante de los profesores Y los curas Incluso con ellos Tuvimos discusiones abiertas Sobre los temas más espinosos De aquella actualidad Sobre la propia democracia Sobre el divorcio Sobre el comunismo Que era aquello Donde nos podía llevar Que significaba E incluso Sobre la homosexualidad Y os puedo asegurar Que aquellas discusiones Se desarrollaban Con una frescura Y una serenidad Que serían extrañas Hoy en día Es decir Que yo en este colegio También aprendí a tener Espíritu crítico Mente abierta Tolerancia A las ideas De los demás Me enseñaron A pensar con criterio Y a actuar Con discernimiento Y pasados todos estos años Esto es sin duda Lo que más valoro Muchas gracias Soy Manuel Mendoza Y pertenezco A la promoción De 1986 Los nacidos En 1969 Me preguntan Que ha supuesto Para mí El paso Por el colegio Desde el punto De vista educativo Destaco El rigor Por desarrollar En nosotros La curiosidad Por la cultura Por llegar A plantearnos El porqué De las cosas La duda Y la ansia De saber Y todo ello En un ambiente De respeto Y tolerancia Pero también De esfuerzo Y sacrificio Indudablemente Con esos miembros Fue fácil Alcanzar El deseo De pasar por la universidad Y poder desarrollar Un puesto En la vida laboral Intentando devolver A la sociedad Lo que a mí Me habían dado Y en el ámbito personal Por una parte La satisfacción De haber cumplido El deseo De mis padres De obtener La mejor educación Y de otra De continuar Enriqueciéndome Con la amistad De aquellos Compañeros De pupitre Que después De tantos años Hoy siguen siendo Mis amigos Hola ¿Qué tal? Pues con este vídeo Queríamos agradecer Al colegio De Nuestra Señora De Los Ángeles Todo lo que hicieron Por nuestra hija María Nosotros estábamos Encantados con el colegio Tuvimos que mudarnos De zona Por estar más cerca De nuestros padres Y la decisión Más difícil Fue La de mudarnos De colegio Lo que nos gustaba Muchísimo De ese colegio Fue El trato tan humano De los profesores Fundamental Ideario católico Un colegio Concertado católico Con muchos años De experiencia Y según nos habían dicho Con un alto grado De exigencia Con lo cual Para nosotros Era el colegio Perfecto María María ¿Qué te gustaba del colegio? María ¿Qué te gustaba del colegio? Me gustaba mucho El patio Porque era enorme Y porque hacía muchísimas amigas Que no eran de mi clase Y los profes Me gustaba mucho El padre Rivas Ah Un saludo muy especial Para él También me gustaba mucho Sara Que era mi mejor profesora Fue tu súper profe Y también me gustaba Nuria Muy bien ¿Y eras feliz? Eh, sí Porque un día Mientras que eran los reyes Me gustaba charritos Y como yo decía Chacarritos Decidieron llamarme chacolitos Muy bien Sí, la verdad es que Pasamos unos años Muy felices allí Nos encantó La manera en la que Educaron esos años a María Y yo hice también Buenas amistades Con las mamás Y la verdad es que María Estaba encantada Con sus amigas Y con todo lo relacionado Con el colegio Así que un abrazo Muy especial para todos Un beso Siempre hay más de una visión De la película Otros modos de mirar Muchas formas de escribir Y nadie tiene la verdad Las voces son infinitas No voy a cambiar la historia De esta América Suena fuerte mi canción Yo defiendo la razón Y no hay granada ni cañón Que ahuyente a un hombre que grita Pienso seguir Al borde del sol Aunque digan lo que digan Yo soy más fuerte Si me dicen no A todos se nos quiebra A todos se nos quiebra la voz En todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Rescata de tu alma Rescata de tu alma Rescata de tu alma Esa flor Y olvidarás su sexo Y color El color Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video